Así En mi vida nunca he sido feliz Mis estrellas me iluminan al revés Hoy yo pienso que si volvieras a nacer Heredar el sacrilegio y gran sufrir ¡Ay, ay! En mi vida nunca he sido feliz Mis estrellas me iluminan al revés Hoy yo pienso que si volvieras a nacer Heredar el sacrilegio y gran sufrir ¡Ay, ay, ay, ay! Me encuentro tan solitaria Hoy vagando por el mundo ¡Ay, qué dolor tan profundo! Vivir triste y albolaria Me encuentro tan solitaria Voy vagando por el mundo ¡Ay, qué dolor tan profundo! Vivir triste y albolaria Sé que nadie me quiere Lo llevo en el pensamiento ¡Ay, con tanto sufrimiento! Así cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Lo llevo en el pensamiento ¡Ay, con tanto sufrimiento! Así cualquiera se muere Hasta cuando ¡Ay, con tanto sufrimiento! ¡Ay, con tanto sufrimiento! ¡Ay, con tanto sufrimiento! ¡Gracias! ¡Gracias!